¿Te gustaría que tu ex te viera diferente? ¿Que te dejara de ver como esa persona con la que quizás sí te tiene cariño, pero no quiere volver? Si quieres romper todas las barreras que tiene tu ex para volver contigo, en este vídeo te las enseñamos a romper todas. Todas las excusas que pueda tener tu ex en su cabeza para no estar contigo, las derribas con las tres conductas que te diré y que enseñamos a llevar a rajatabla a todos nuestros clientes para que recuperen a sus ex. Bien, sin más dilación, vamos a ver cuáles son. Primera, la más esencial de todas, de las más importantes. Hazte respetar y marca límites. Todos tenemos claro que es tu expareja y no quiere estar contigo, pero eso no significa que te pueda utilizar vejar o insultar, porque si tu ex no te respeta no se puede enamorar de ti. Esta es la regla más básica del amor. Para que exista el amor debe haber respeto. Si tú permites que tu ex te llame cuando quiere para pedirte favores, o te esté faltando el respeto o insultando, tu ex nunca te va a querer como pareja y esto es así. Pero tampoco puedes discutir ni enemistarte con tu ex, porque claro, es tu ex y le quieres de vuelta. Entonces, ¿cómo te hace respetar con un ex? Pues es muy muy fácil. Jamás entres en sus provocaciones, ni discutas. Cuando esto sucede, simplemente ignora a tu ex, o te excusas y te vas. Trata de evitar el victimismo con frases grandilocuentes del estilo yo no me merezco esto o me tratas como basura. Primero, porque en los quads vemos que muchos clientes, simplemente porque su ex no les quiere, le dicen que les trata como basura. Cuando quererte no es un derecho constitucional, ni una obligación de tu ex. Que alguien no quiera estar contigo es una elección, no es tratarte como basura. Todos somos libres de elegir con quién queremos estar. Y aunque aquí te ayudamos a que tu ex vuelva, tienes que tener claro esto. Que no puedes decir que alguien te trata mal simplemente porque no quiere estar contigo. Y segundo, el victimismo solo hará enfadar a tu ex y que esté a la defensiva. Y si entras en batallas de ego con tu ex, solo vas a perder. Porque tu ex no quiere estar contigo. Y tú sí. A tu ex le da igual si os peleáis o no. Pero a ti no. Porque pelearte con tu ex o hacer que esté a la defensiva puede retrasar, óyeme bien, meses, meses que le recuperes. Y conforme pasa el tiempo, tu ex se aleja más. Aumentan las probabilidades de que encuentre una persona que le enamore lo suficiente como para bloquearte de todos lados y nunca más querer saber de ti. Así que lo que menos te conviene es retrasar meses porque provocas a tu ex o discutís por tonterías. Y si no quieres retrasar más las cosas y asegurarte que todo lo que haces, lo haces bien y vas por el buen camino, te podemos ayudar asesorándote y guiándote de la manita paso a paso para que recuperes a tu ex con nuestro coax que nos puedes contratar si quieres en verdaderaseduccion.com en el apartado coax. Y respecto a la de que tu ex esté con otra persona, bien, si tu ex está con otra persona y te habla igual, es realmente como si no estuviera con nadie. Porque cuando se está de verdad con alguien y se ama, si fuera así, ya habría sido eliminado completamente de su vida. Sigamos con el tema. Cuando tu ex te falte al respeto, ignórale. Y sólo háblale cuando se comporte bien contigo. Tampoco discutas ni busques llevar la razón porque puedes crear disputas. A esto se le llama adaptabilidad inteligente para recuperar a tu ex. Estás en la fase de reconquista. Todos tus esfuerzos deben ir encaminados a que la relación con tu ex sea la mejor posible. Y eso significa no permitir faltas de respeto ni discutir ni crear situaciones incómodas. Vamos a la conducta número 2. No rogarle ni mostrar interés amoroso nunca. Tu ex es como un globo y cuando se deshinche del todo le vas a recuperar. Pues bien, cada vez que muestras interés amoroso o le ruegas el globo se hincha. Y lo malo es que es un globo resistente. Cada vez que lo hinchas tarda mucho en volverse a deshinchar. Eso la mayoría lo acabáis entendiendo por las malas. Cuando perdéis el control le escribís una carta, mandáis un audio o un vídeo de despecho mostrando vuestra impotencia y frustración de no poder volver. Y eso lo hacéis una inmensa mayoría. Pero hay que diferenciar entre lo que tú quieres y lo que sientes. Lo que quieres es recuperar a tu ex y lo que sientes es frustración. Mezclar ambas cosas es incompatible. Para recuperar a tu ex no puedes mostrarle tu frustración porque el amor se siente. No es algo lógico. La atracción no es una elección. Sucede. Así que por mucho que le demuestres a tu ex que estás herido o que quieres volver eso no le va a convencer. Lo que le convencerá es que lo sienta, que se enamore de ti. Y para que esto pueda suceder debe estar relajado contigo. No puede asociarte jamás al típico ex que sabe que siempre está esperando su oportunidad para tratar de volver. Porque eso siempre creará una resistencia en su mente contra ti. Siempre estará en alerta contigo, preparado para decirte no. Pero, si le demuestras que no te importa lo más mínimo como pareja, que no quieres volver, tu ex entonces se relajará y podrás ser él mismo y disfrutará las conversaciones contigo en vez de estar agobiado rechazándote ya sea a ti, citas o recibiendo halagos y peloteo de tu parte. Recuerda, hay que ir siempre bajo el radar. Hay que conquistar a un ex de igual a igual. Por eso no debes demostrar tus intenciones. En parte, eso hace que tu ex te pueda respetar. Porque no pensará que has querido volver. Pensará que la situación de amor ha surgido de forma natural y eso hace que te respete. Pero no se puede respetar a quienes es tu perrito faldero, tu esclavo o el ex pelmazo que siempre está esperando su oportunidad. Conducta número 3. Jovialidad y felicidad absoluta. Un ex siempre va a pensar que estás jodido por él o por ella. Lo asume como normal. ¿Qué pasa cuando esto no es así? ¿Qué? Pues pasa que rompes todos los esquemas. De un plumazo hacemos el punto número 2. Le demostramos que no queremos volver. Porque si no ruegas y estás muy feliz y tu vida va bien es que poco interés tienes en volver. Y por otro lado tu compañía se vuelve deseable y tu alegría contagiosa. Aunque no te des cuenta yo sí que lo hago. En nuestro Squatch lo vemos a diario. Cuando tú vas contactando a tu ex y le tratas de recuperar normalmente es bastante frío es formal se te ve nervioso y que vas con miedo. Eres como demasiado estático no transmites nada positivo. Pero ser jovial y alegre es contagioso. Alegras a tu ex con tus contactos si no corres el riesgo de parecer el ex pesado que hace sus contactos de rutina para que no se aleje. Debes huir a toda costa de que se perciba esa imagen de ti. Por eso debes contar historias divertidas mandar audios o llamar donde tu tono de voz sea muy alegre y lleno de historias. Simplemente transmite ilusión. La ilusión es contagiosa y hace que quieran pasar tiempo escuchándote o a tu lado. Si tu ex ha tenido un mal día y le llamas con tu voz aburrida y monótona en una conversación llena de silencios donde en medio del vacío se oye un bueno ¿qué te cuentas? ¿o no dices nada? Pues tu ex va a aguantar el tipo sí pero no es algo ni que le enamore ni que le apasione repetir. De hecho te enseñamos a hacer esto a la perfección por cierto y muchos más consejos y técnicas que no vas a ver en mis vídeos en mi audio curso de cómo recuperar a tu ex que encontrarás en verdaderaseducción.com en el apartado audio. Sigamos si tu ex ha tenido un mal día le llamas y estás alegre contando tus cosas le animas y le transmites tu felicidad entonces sí va a querer estar contigo te va a asociar a algo bueno ni siquiera el mismo se dará cuenta pero va a notar que desea más oír tu voz o ver tus mensajes porque le alegran se da cuenta de que le hace su vida más llevadera eres una persona que suma su vida en vez del típico ex satélite que es pesado y cargante es importante recordar que tu ex solo volverá si sumas a su vida porque la mayoría suponéis que como queréis recuperar a vuestro ex basta conseguir una estrategia y ya y no tu ex volverá solamente si piensa que su vida será mucho mejor contigo que sin ti y todo esto se basa en las sensaciones que va a sentir cuando le hables cuando converséis y cuando estéis juntos si todo esto son buenas experiencias y sensaciones definitivamente tu ex acabará sintiendo un amor verdadero e intenso por ti y si volverá pero si discutís si eres aburrido si no sabes de qué hablar si le estás siempre reclamando discutiendo pues obviamente todo esto son malas experiencias malas emociones y tu ex no solo no querrá estar contigo sino que seguramente se aleje de ti tienes que pensar siempre que tu ex está en un estado mental y emocional muy distinto al tuyo seguramente tú podrías darte de golpes con tu ex y aún así quererle recuperar o discutís os enfadáis y no cambia tu decisión de quererle de vuelta por eso no tienes cuidado cuando creas malas emociones con tu ex pero es que tu ex está en una fase muy distinta a ti no quiere estar contigo no te tiene asociado a una persona con la que compartir su vida y generarle malas emociones discutir disputas y reclamos pues refuerzan la imagen negativa que tiene de ti por eso es tan importante no cometer errores porque le alejas más piensa siempre en esto cuando vayas a provocar malas sensaciones en tu ex piensa en que estás en un estado muy diferente al suyo y que todo lo que debe asociar a ti son siempre buenas sensaciones y emociones positivas si dominas esto a la perfección te va a ser mucho más fácil recuperar a tu ex espero que te haya encantado el vídeo comenta a mí tu caso para que yo pueda verlo no olvides suscribirte solamente si te ha gustado y no olvides que ser el mejor no es una opción es tu obligación si romp si romp